Hola TecnoFriend, que les parece la idea de convertir su equipo de sonido normal en un equipo de sonido inalámbrico? Ahora podrás hacerlo con la ayuda de este receptor de audio bluetooth y no tendrás que cambiar de equipo de sonido para disfrutar de la tecnología bluetooth sino que con este receptor y por ende con una pequeña inversión disfrutarás de un equipo de sonido renovado y por supuesto actualizado. Comenzamos con las características de este gadget. Viene muy presentable en un empaque con el respectivo dispositivo receptor de audio en color negro cuyas dimensiones son 5.5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de altura. Incluye un cable de 3.5 milímetros en ambos lados y tiene un peso de 25 gramos, es el peso del empaque y 13 gramos de peso unito que sería propio del dispositivo. Una vez desempaquetado podemos apreciar al receptor que tiene conectividad bluetooth 2.1 más edr y su distancia de transmisión es de aproximadamente 10 metros. La forma de recibir energía de este gadget es a través de un puerto usb por lo que es preciso conectarlo aún a nuestro equipo de sonido, a nuestra radio del vehículo o en su defecto a cualquier parlante que tenga tanto la entrada usb y la entrada de audio in. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo un equipo de sonido que cuente con un puerto usb? Sencillamente puedo proceder de dos maneras, la primera sería conectarlo a un enchufe de entrada usb o en su defecto podría recurrir a un artefacto similar al que podemos apreciar en este momento con varias entradas usb y de esa manera poder suministrar energía al gadget o en este caso a nuestro receptor. Pero para los que tienen un equipo de sonido con entrada usb es simplemente conectarlo y listo. Procedemos primeramente a conectar el cable al dispositivo, la otra parte del cable lo conectamos a la entrada auxiliar del equipo de sonido. La entrada auxiliar nos va a permitir que los parlantes emitan la música que vamos a mandar del celular al receptor de audio. Vamos a proceder con la configuración. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos al celular, al tablet o incluso a nuestra computadora, pero eso sí, todos estos dispositivos deberían tener lo que es la conectividad Bluetooth. En este caso les voy a explicar primero con la tablet PC Chuwi BI 8 que cuenta con dos sistemas operativos y que en esta oportunidad lo vamos a utilizar con el sistema operativo Windows. Por lo que nos dirigimos a la configuración del PC, elegimos la opción PC y dispositivos y seguidamente elegimos Bluetooth. Una vez realizado esto, esperamos a que encuentre a nuestro receptor de audio que está con el nombre de Jet M1. Establecemos el emparejamiento o conexión y cuando diga conectado sabremos que es hora de escuchar nuestra música favorita a todo volumen. Mientras procede con la conexión, la Chuwi BI 8, vamos a mostrarles en esta oportunidad cómo vincular con nuestros smartphones. En primera instancia se van a la opción ajustes, seleccionan la opción Bluetooth, lo activan y esperan a que encuentran el receptor y de igual manera está con el nombre de Jet M1. Lo vinculan y listo. Están preparados para escuchar música en sus equipos de sonido, en la red de su vehículo o en sus parlantes. Continuando, abrimos nuestro reproductor y escogemos cualquier música y en este caso nosotros vamos a recurrir a YouTube, seleccionamos cualquier música y notaremos que la música que se emite es a través de los parlantes del equipo de sonido y todo gracias a este pequeño pero poderoso gadget. Están preparados para escuchar música y notaremos que la música que se emite es a través de la música que se emite es a través de la música. Si les gustó el video recuerden darle like, comentar el video y por supuesto compartirlo. Que tengan un bonito día, buena vibra a todos, chau chau.